Hola, ¿cómo están? Muchas veces hemos hablado de la importancia de tener estilos de vida saludable y que en una de las partes de estilos de vida es tener una vida activa. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de tener una vida activa? Bueno, esa nos trae grandes beneficios tanto emocionales, mentales y físicos, ¿de acuerdo? Entonces, una vida activa no es solamente hacer ejercicio, tener actividad física, sino que también implica ser activos físicamente, emocionalmente, mentalmente y pues también socialmente. Hay que diferenciar entre tener una vida activa o actividad física y ejercicio. Actividad física son realizar siempre actividades que lleven a que mi cuerpo se mueva, ¿de acuerdo? Y ejercicio significa cuando ya tenemos unas actividades repetidas, organizados, con objetivos específicos, sin embargo, el ejercicio forma parte de una vida activa también. Entonces, para que entendamos, no siempre es que no hagamos ejercicio, no significa que tengamos una vida poco activa, ¿de acuerdo? Entonces, para aclarar y diferenciar un poquito los dos conceptos que a veces tienden a confundirse. Ahora, ¿cuáles son los perjuicios o las consecuencias de no tener una vida activa? Uno, podemos llegar a tener obesidad, la osteoporosis es importante, se ha visto la disminución de osteoporosis en personas que ya realizan actividad física, por lo consiguiente esa es la importancia, debilitamiento muscular, se pierde mucho músculo, hay estreñimiento porque se disminuye el peristaltismo intestinal, se padecen enfermedades del corazón, en muchos casos se llega a la depresión, se dan enfermedades coronarias, entre otro montón de patologías consecuentes de tener una vida sedentaria o una vida con poca actividad física. Ahora, ¿cuáles son? Bueno, muchas de las recomendaciones que nos brindan de cómo tener una vida activa. Lo más importante, lo que tenemos que tener mucho cuidado es que tenemos que realizar 30 minutos de actividad física todos los días, pausados, 10 minutos en la mañana, 10 al mediodía, 10 en la tarde o las 30 seguidos, eso como mínimo, si realizamos más no significa que tenemos que bajar el tiempo, ¿verdad? Número uno, esa es una de las primeras actividades, yo creo que si todos hacemos 30 minutos vamos a estar muy bien en cuanto a nuestra salud. Adecuar el ejercicio o la actividad física a nuestras condiciones y a nuestra capacidad, no sobre ejercitarnos desde el inicio, ¿ok? Otro factor es, una de las recomendaciones es caminar, es gratis, no necesite ningún aprendizaje ni ningún entrenamiento específico, solamente tenis adecuadas, la hidratación y la ropa adecuada, ¿ok? Otras recomendaciones son, realice los ejercicios de estiramientos, siempre es importante estirar, así sea que vayamos a caminar o cualquier actividad física que vayamos a realizar para cuidarnos nuestras articulaciones y no lesionarnos, recrearse activamente en lugar de un fin de semana e ir a meternos a un módulo o algún lugar donde vamos a estar sedentarios, pues hagamos actividades al aire libre con la familia y finalmente si usted tiene un trabajo muy sedentario, realice pausas activas, estírese, levántese, camine un poquito. Recuerde que cualquier actividad donde pongamos a mover nuestro cuerpo siempre va a hacer que tengamos una vida más activa. Y eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana.